Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy TainoZerRagger Y hoy vamos a jugar de nuevo ya Pero esta vez... No sé, está un poco diferente Es como que me lo descargué de nuevo Que sería como la última actualización Viste cuando le tenés que bajar la resolución a un juego Porque si no, se ve mal Si no, no funciona bien Buenísimo, copado Bueno, no sé que era lo primero que necesitaba Ya no me acuerdo ni como... Ah, acá Acá teníamos las cosas que podíamos hacer Lo primero que tenía que hacer era esto Básicamente que es el purifier Y tengo que hacer un par de cosas Para eso... Uh, what? Tengo sillas también No me acuerdo, ¿eso estaba antes? No, no me acuerdo Tengo esto Necesito más Scrap, era como se llamaba Bueno Ahí, perfecto Me van a llegar justito No No se agarra bien No se agarra bien Viene acá Muy bien Bueno, voy a estar acá un rato Así que... Tal vez las deje un ratito Oh, Dios No, lo nuevo de este juego es que se pone de noche Lo que estaba pensando mientras jugaba la primera vez Era que... Imagínense Porque construís una casa en el medio del océano Y es como que te quedás como... Estaría muy lindo O sea, si no fuese todo el tiempo del día Digamos Si se sintiera más como... Como en el medio de la nada Y me preguntaba si podía llover 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 Estaría lindo Sería lindo Y... No sé Es como que se siente tan... Lindo Es mucho mejor Así que... Oh, tengo otro más Un... Un tornillo Interesante Muy interesante Necesito construir esto Ah, ya tengo Perfecto Porque el tiburón Ya me comió... Una... Una parte Así que... Tengo que estar atento Y no veo nada Eso también está bueno Es como que... No ves... Nada realmente Es de noche Se salen medio de la nada Ahí no hay luz Solo está la luz de la luna Oh, una papa Muy bien Evo... ¿Qué es eso? Evo... Salís ¿Ven qué les digo? Y después con esto Podés reparar No... Esto es difícil Esto sigue siendo difícil No cambio mucho eso Con esto Podés reparar Esto Y ahí está saliendo de vuelta El sol Y se va la luna Oh, no No, pero miren lo que es el cielo No, se me fue un barril Soy bolúa Y... Oh... Acabo de hacer un clavo No sé para qué me sirva Pero... Y también Quiero hacer Esta cosa para plantar Porque... Esta se usa para árboles Y esta para... Eh... Plantar así cosas Que se yo Y cada tanto recibo una papa O algo y... Eh... Estaría bueno No, 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 no Y... Y también tenemos estas cosas ahora ¿Qué son? Eh... Bueno, no sé lo que son Pero tenemos estas cosas Que antes Creo que había solo papas O, algo así A ver, ¿qué es esto? Standing lantern, ok Claro, si hace de noche Podemos usar una de estas que es para Bueno, eso Para la luz Una mesa y una silla A mí me convendría más que hubiese Camas, pero bueno Solo digo Ah, una, ¿puedo? Yes Así vamos a proveernos Más de alimento Más de lo que De lo que hacemos haciendo con esas papas Y este Oh, cierto, perdón Porque esto nos da muy poca comida A ver, ahora Sigue siendo igual, es una mierda Necesito una plataforma que vaya tipo todo por ahí Para ponerme muchas revés Así no Así no pierdo nada Y puedo seguir construyendo sin preocuparme Porque ahora tengo que estar muy pendiente De todo lo que estoy recibiendo así Tipo, hago más cosas Y me saca tiempo Valioso tiempo Ahí está A ver, vamos a ver cuánto da esto, ¿no? Bueno, ahí dio más Definitivamente dio más No, 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 no No voy a llegar No Se comió uno de mis Miren lo grande que es la luna Y se mueve para allá Bueno, creo que ya estamos listos Para poner un poco de Altura Creo que voy a poner una escalera Si puedo Si tengo Creo que me falta No me falta nada Ah, claro Ahí ¿Sí? Ahí 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 Uh Probablemente necesito una columna también Ahí va, ahí va Miren, y ahora ya podemos subir para allá Obviamente Ahora mismo No No podemos hacer mucho Sí, no Creo que tengo que poner algo Abajo O es Flor A ver Ahí está Esto ¿Ven? Y ahora tenemos un segundo piso Y acá me parece que voy a hacer las plantaciones A ver si no les pasa nada Creo que también podría poner Uff Hijo de puta Sí Tenemos tiburón para ratos Está bueno eso, eh Una buena mecánica del juego La verdad También estaría necesitando hacer un cofre Boludeces más Tipo Necesito hacer esto primero Andaliga Tal vez Y más de estas Necesito madera Ahora Ahí Ahí muy bien Ajá Ven que sirven de un montón Miren Ahí va a venir un balde Directamente a la trampa Todo calculado Obviamente Ah, no Sí Sí, sí, sí Perfecto Ah, pero me trajo un montón de las cosas que ya tengo Bueno, no importa Uy, casi me caigo la mierda Ahm ¿Qué hago primero? O sea, porque podría hacer esto y guardar todas las cosas Pero todavía tengo espacio Todavía tengo espacio Técnicamente No sé Como que necesito algo para resguardarme Porque siento que en cualquier momento me caigo Podría poner paredes Pero no sé si ponerlas arriba Abajo ¿Se entiende? Me parece que arriba sería una buena opción Ah, no puedo hacer más ahí Tengo que poner como otro Otro pilar, supongo Para que O sea, porque no hay nada de este lado A ver No No me queda más madera de nuevo Oh No, sí, sí, sí Del otro tengo más Un montón No me queda más madera de nuevo Qué paja Ahí tengo de nuevo Pero no mucha A ver si me alcanza para Sí Pero no me alcanza para el pilar Tal vez podría ponerlo más allá A ver si funciona También Bueno, a ver Tengo para un pilar Y ya está Y después Necesito más para esto Necesito más madera todavía Bueno, y ahora A ver si podemos construir acá Sí, creo Sí, 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 sí Lo que quiero O sea, porque como que Hasta acá Sí, hasta acá creo que está bien Que llegue Lo que quiero ver Es si puedo construir Una ventana Una cosa Me falta madera Genial Buenísimo Un poco más madera Creo que ya lo tengo Y La primera Pared con ventana Muy bien Bueno Y ya hice bastante progreso En realidad Ya tengo Bueno, cosas para cocinar Y todo esto Oh, tengo más carne Maté el tiburón Me quedé con su carne Y voy a estar preparando El segundo piso Para poner todas las semillas Y árboles Quiero tener árboles Acá O tal vez debería construir Como una terraza Sin paredes Y cosas así Así que bueno Voy a dejar este capítulo acá Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente episodio De Shaft Se llama Shaft ¿No? Hasta la próxima ¡Suscríbete!